Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos saber la contraseña de la cuenta de Facebook que esté en vuestro móvil. Es decir, si hay una cuenta de Facebook que está iniciada en vuestro móvil, podéis ver la contraseña. Es muy sencillo. En primer lugar, vamos a ir a los ajustes de nuestro iPhone y a continuación vamos a bajar hasta la parte de contraseñas, que es esta opción de aquí. Pulsamos encima, ya tenemos que poner el código de desbloqueo de nuestro iPhone. Es una medida de seguridad. Ponemos el código de desbloqueo y a continuación aparecerán todas las plataformas, las cuentas y las aplicaciones, y tanto nuestro correo como nuestra contraseña de ellas. Por lo tanto, una vez que pongáis el código de acceso, buscáis Facebook, le dais y aparece tanto el correo o nombre de usuario como la contraseña. Otra opción es que si tenéis la sesión iniciada en Google Chrome, entramos en Google Chrome y vamos a darle a los tres puntos de abajo a la derecha. Seguidamente pulsamos en el administrador de contraseña, que puede estar en cualquier parte de esta barra de navegación. Y lo mismo, ponemos el código de desbloqueo de nuestro iPhone, es una medida de seguridad, y habrá una barra de búsqueda superior, donde podéis poner Facebook y aparecerán los datos de inicio de sesión, la cuenta y la contraseña. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.